No es posible, Ángela, tienes coltas. Eso quiere decir solo una cosa. Ángela, ya hablo. Ah, Angie, le dije a Roberto que iba a pasar la noche contigo. ¿Y dónde pasaste la noche? Luego te cuento. Nada más te quería avisar por si Roberto te habla, ¿no? Pasé la noche con Sebastián. ¿Sebastián? El hombre que dejaste para casarte con don Roberto. Ese mismo. Sebastián no me quiso decir muy bien qué había pasado. Pero él sí estuvo involucrado en la desaparición de Jimena. ¿Te acuerdas, no? Pero él sí estuvo involucrado en la desaparición de Jimena. Amigas y rivales En mundos desiguales ¿Cómo? Te digo que no sé exactamente qué fue lo que pasó. No sé. Bueno, independientemente de todo, mi pregunta es... ¿Qué pasa con Roberto? Lo que estabas enamoradísima de él. ¿Por qué entonces te acuestas con un novio que tuviste hace seis años? Hace unos días te dije claramente que me quería vengar de todos. Que sería una guerra sin fin. Una guerra para destruirlos a todos. ¿Entonces ya no vamos a Roberto? No. Más bien, creo que lo odio. Bueno, no sabemos realmente si ya habló o no. Igual él los contrató nada más para protegerse de mí. No, no, no. No me parece ilógico, Roxana. Pienso. Si Roberto y Jimena sospechan que tú provocaste la fuga de gas en casa de Laura, ¿a quién acudirían para buscarla? Ay, Sebastián. Tenemos que matarla antes de que las cosas nos compliquen más. Me acordé de algo. Vamos al hospital de Bosca. Sí, señorita. ¿Y ahora qué pasa? ¿Por qué se habrá regresado? No sé, pero hay que sentir. No sé, pero hay que sentir.